Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Ahora ya andas asustada, en la sombra de tu cuerpo Estas muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, escojiste mal momento Hoy te alejas ya de mi, porque estoy comprometido Que la que se queda la quiero, que la que se va la olvida Con este curso del tiempo, yo le evita un sonrino Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Ahí queda como llamamos gigantes, de Sinaloa viejo con pacintas Y te enamoraste Y te enamoraste